En el teatro voy, siempre estoy enferma de amor Y me levanto y vuelvo a traer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino, ni destino, estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente mi futuro, sálvame Esta vez la atención, te mando ilusión